Puestos en pie, gloria al Señor, ojalá Dios nos mande otro rayo, amén Estas noticias son sobrenaturales, me llegó un mensaje al Facebook Antes, unos dos meses antes estaba mostrándome algo que había sucedido en un cierto país Donde se vieron llamas de fuego, me lo mandó el hermano Ricardo López Y me dice hermano Mendoza y usted que opina y yo le respondí Dios puede hacer eso en nuestra iglesia En El Salvador y no solamente eso sino mucho más y estamos viendo la gloria de Dios Y sintiendo la gloria de Dios, amén El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado ¿Cuántos tienen un Cristo vivo? El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado ¿Y cuánto lo están sintiendo? Resucitó 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 Al tercer día Al tercer día Resucitó 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 Al tercer día Por eso, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado Cante conmigo El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado Resucitó 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 Al tercer día Al tercer día Resucitó Otra vez Resucitó Resucitó Al tercer día Resucitó El muro se cayó El de Jericó La dolor de adiós El muro se cayó El de Jericó El muro se cayó Con un riquito Con un riquito Con un riquito El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas Con un riquito Con un riquito Con un riquito Con un riquito El muro se cayó Tirando vueltas Tirando vueltas Tirando vueltas El muro se cayó Aquel fuego que cayó La ciento veinte una vez Me hizo verte cortar De la cabeza a los pies A ver, a ver, esos pentecostales Me hizo verte cortar Me hizo verte cortar De la cabeza a los pies Me hizo verte cortar Me hizo verte cortar Me hizo verte cortar De la cabeza a los pies 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 Fuego está bajando del cielo Fuego está bajando del cielo Nadie lo podrá apagar Está encendido Nadie lo podrá apagar Está encendido Está encendido es el sentido es el sentido me hizo pentecostal me hizo pentecostal me hizo pentecostal me hizo pentecostal este corito este corito para lavar a Dios si tú le alabas sientes lo mismo que yo siento este corito para lavar a Dios si tú le alabas sientes lo mismo que yo siento yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube y que una nube del cielo se está disumbrando en la casa de Dios estaban todos unánimes en ayuno y oración estaban todos unánimes en ayuno y oración y desde el cielo bajo el Espíritu Santo y desde el cielo bajo el Espíritu Santo y desde el cielo bajo el Espíritu y desde el cielo y eso mismo queremos aquí Espíritu Santo lléname 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 de tu amor, Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, oígame de tu amor, y estos son los parís, de los pentecostales, y estos son los parís, de los pentecostales, métete a la fiesta, de los pentecostales, métete en el fuego, de los pentecostales, y estos son los parís, de los pentecostales, métete a la fiesta, de los pentecostales, métete en el fuego, de los pentecostales, métete en el fuego, David David, 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 David danzaba, como los cordelitos del alma rada, David, 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 David danzaba, como los cordelitos del alma rada, ¿y sabe qué pasó? La esposa de David lo criticaba, pero David David, David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David David, David danzaba. David danzaba y el alfa tocaba. David danzaba y el alfa tocaba. Yo siento el fuego, yo siento el fuego, yo siento el gozo, yo siento el paz, yo siento el amor que Dios me da. Amén. Aleluya. ¡Alá vale! ¡Aleluya! ¡Alá vale! Ya hemos pasado los cien bautizados Es el momento, celebrar, celebrar Estamos en la presencia del Señor Siento cuatro y va a haber más aún todavía ¡Alá vale hermanos! Esta es la fiesta de la Pentecostal unida ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios con fuerte aplauso puede tomar sus lugares! ¡Aleluya! ¡Dando gracias a Dios! Podemos despedir ahora mismo y salir de este lugar Alabando y glorificando al Señor por el éxito De un gran convención nacional Sin embargo tenemos un mensaje más Tenemos un altar más Tenemos mucha gente más Que todavía necesitan recibir la promesa del Espíritu Santo Y hermano vamos a pasar todas las metas Que hemos puesto Esto demuestra que Dios responde A la Pentecostal unida Cuando ayunamos y oramos Y buscamos el rostro del Señor ¡Cuánto quieren más del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Prepárese hermano! ¡Prepárese! Esto es El último La última convención que vamos a tener Hasta el año 2015 Si el Señor viene antes La convención la vamos a realizar Ahí en el cielo En la Nueva Jerusalén Espero que ya está preparado para esta convención Internacional ¡Gloria a Dios! Pero si Dios nos da tiempo aquí en la tierra En el 2015 vamos a celebrar Nuestro 40 aniversario Esperando volver a este mismo estadio Porque es el lugar más grande del país Y ya lo queremos llenar Y creo que lo podemos llenar Con la gloria del Señor ¿Cuántos están conmigo? ¡Gloria a Dios! Así que estamos muy, muy contentos Yo solamente quiero anunciar un par de cositas hermano Y después vamos a reconocer Los predicadores que tenemos aquí con nosotros ¡Gloria a Dios!